Gracias compañeros nos encontramos acá en el centro de salud del municipio de Sanarate en el departamento del progreso donde se nos ha informado que se ha suspendido la vacunación debido a que pues no hay en este momento pues están a la espera de que puedan ingresar para poder continuar con la vacunación acá en el municipio de Sanarate en el departamento del progreso. Por lo menos a las personas que están llegando se les da la información que estén pendientes que pueden llamar para pues que tengan la información de cuándo pueden venir ellos a vacunarse ya que hasta el momento pues se ha suspendido debido a que vacunas pues no se encuentran acá en el centro de salud del municipio de Sanarate. Esto es lo que tenemos acá desde Sanarate en el departamento del progreso. Compañeros regresamos con ustedes.